Están jugando muy bien en los minutos que estuvieron al final del partido, pero inician la ira de estos partidos como visitante negativo. Bueno, yo creo que no hemos empezado el partido con la mentalidad adecuada, ellos han salido muy agresivos, muy físicos, metiendo muchos triples, muchos puntos en la pintura. En la primera parte habían metido 30 puntos en la pintura y es un equipo que es muy bueno, que está jugando muy bien en la costa oeste y no hemos salido con la correcta mentalidad. Yo creo que no se ha costado el partido y bueno, intento aprovechar cada oportunidad que tengo, ya sea ganando de 20, prendo de 20, siempre jugando bien a baloncesto y bueno, he hecho mucho de menos y he jugado a baloncesto esta temporada, así que cada oportunidad que tengo hay que dar al 200% siempre. Willy, ya tres temporadas con Hornets, recuerdo tus palabras que llegabas con mucha ilusión y mejor no se han dado las cosas, quizás no por ti, quizás por entrenador, algunas otras cosas. ¿Cómo manejar esa situación cuando tienes minutos lo demuestras y cuando no? Bueno, es frustrante. ¿Cómo manejas esa situación? Bueno, yo como he dicho antes, soy un jugador que me encanta animar a mis compañeros, soy un gran compañero de equipo, me gusta apoyarles y obviamente me encantaría jugar, como tú dices, cuando llegué. Yo creo que esta liga es a base de oportunidades, ¿no? Está preparado, seguir trabajando y al final yo creo que la oportunidad llega. Y está claro pues que este año no está siendo como me gustaría, no está contando con los minutos que me gustaría después de haber jugado un buen mundial, ¿no? Con la selección. Pero bueno, nunca sabes dónde va a estar tu oportunidad, en qué sitio va a estar tu oportunidad, sin que estoy trabajando y bueno, trabajando cada día para dar al máximo cuando me dejan. Hablando del mundial, esa medalla espectacular que lograron, un poquito cuéntame, ¿cómo has manejado esa situación de haber vivido lo que viste en China y traducirlo cada vez que tienes minutos? Bueno, ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Primero jugar un campeonato del mundo en China, un país increíble, jugar a un alto nivel, ¿no? Que tal vez este año pues hemos tenido bajas importantes como la de Pau Gasol, pero yo creo que la unidad, la familia, la que éramos, cómo jugábamos juntos, sobre todo cómo nos dejábamos la piel, ha sido importantísimo, ¿no? Yo creo que es una experiencia que me ha hecho mejorar como persona, como jugador y bueno, creo que cuando tengo la oportunidad de jugar este año pues se ve, ¿no? Que toda la experiencia que estoy cogiendo pues es para bien. Ok, gracias.